Pues la verdad es que fue por una amiga, porque siempre le gusta mucho el rugby y me dijo venga apúntate conmigo al segundo de carrera, apúntate, apúntate y dije yo que no, que me van a dar mucho, que no y nada, me convenció y aquí estoy, ella se ha ido al año siguiente se fue y yo tres años después pues aquí sigo Familia, es estar en un grupo, pertenecer en un grupo y que da igual como seas, da igual de donde vengas da igual si eres de Francia, de Inglaterra, da igual donde estés, que siempre tendrás un hueco en el rugby, es compañerismo Normalmente de talona, que es de la delantera, pero este año y el anterior estoy jugando aquí en info de centro o de apertura, depende, que son más las que corren y las tres cuartos Pues un poco todo, desde empezamos a preparar el equipo en septiembre, si las clases empiezan en octubre Nosotras en septiembre ya estábamos diciendo, vale pues vamos a crear un grupo, hay que ver quiénes están, quiénes no Hay que ver cómo hacemos la captación, si vamos a pedir camisetas, si no, no sé, un montón de cosas Organizar el material, responsabilizarse de estar aquí en el Polideportivo Este, en Paraninfo, de Serra Delegada De un montón de cosas, sí, no tenemos, la facultad nos dio cuatro sacas Y este año, como han cambiado de balones, nos han dado la computación de cinco balones nuevos Pero todo lo demás, lo ganamos Pedimos una ficha, que son diez euros, donde tres van al club deportivo y los otros siete son para nosotras Para balones, para material, para el botiquín, para, seguramente se usará para hacer descuentos en camisetas Porque suelen ser un poco caras, porque son de un material que no se rompe si estiras Entonces, para que a las novatas les haga un poco más barato y a todas, pues con parte de esos diez euros financiaremos la camiseta Sí, a ver, en nuestra carrera tampoco es que se estudie mucho, ¿no? Pero tienes que estar a muchas cosas, pero siempre dos horas al día Bueno, dos horas los martes, dos horas los jueves y otras, dos para el partido, se sacan de sobra El primer año tuvimos varias, porque éramos todas novatas y estábamos un poco flojas Pero según vas jugando y vas practicando, pues te haces más dura Es verdad que siempre hay, lo más común son las rodillas, los ligamentos y las clavículas Porque se emplaca con el hombro Entonces las rodillas, que si te las retuercen o a lo mejor algún esguince de tobillo y tal, pues sí Pero me acuerdo el primer año, fue exagerada las lesiones que tuvimos Tuvimos una rotura de mandíbula, una de cadera, un peroné, dos esguinces, un hombro Y creo que ya está, no sé Ya está, ya está Pero la verdad es que el resto de equipos se quedaron un poco alucinados con nosotras Porque éramos primerizas y se nota, eso se nota mucho Nuestro entrenador este año es Grillo, se llama Grillo Y está jugando en Cisneros, en División de Honor de Cisneros, en el A Entonces es ala y sabe bastante Y luego teníamos a un entrenador de delanteras, pero que se ha ido ya Porque no podía compaginar su trabajo con esto Así que estamos en busca de que nos entrenen una delantera Y mientras tenemos a dos jugadoras que juegan también en Sants de Federado Que nos están ayudando con las delanteras Saima y Nani Sí, muchísimo La Complutense no nos dejó entrenar hasta octubre, creo que en principios Querían que empezáramos a jugar la liga el 16 de octubre Y la primera semana aún no teníamos campos para entrenar ¿Qué pasa? Que las novatas o incluso las veteranas De todo el verano sin hacer nada Están súper blandas, en cuanto te dan un golpe pues se lesionan, normal Ahora están arreglando los vestuarios de Paraninfo No tenemos donde, de 1 al 9, no tenemos donde ducharnos La verdad es que sí que le hacía falta Pues bueno, vale, es un favor que nos hacen, ¿no? Está bien que arreglen Pero podrían haberlo arreglado antes, a ver, a lo mejor, no sé Y no sé, está un poco mal visto porque siempre hay lesiones de más La Complutense no quiere que se haga publicidad suya De el chaval que se lesionó en veterinaria Que se le rompió la pierna ahí en Cantarranas Pues todo eso es publicidad negativa, que la Complutense no quiere Pero bueno, nosotras seguimos aquí peleando Somos 15 equipos femeninos 13 masculinos, así que está muy bien La verdad es que dentro del rugby no hay de eso Porque el rugby es mucho de valores De respeto y eso se nota un montón No tenemos comentarios A lo mejor algunos de fuera pueden deciros que es un reporte muy bruto Que sois, lo que sé, nos pueden llamar machorros Pero no, o sea, puedes encontrar de todo Este año tenemos un montón de novatas Somos 14 novatas o así Y la verdad es que estamos muy contentas Aún están, pues eso, empezando y tal Y les da un poco de miedo golpearse y tal Pero yo creo que en un mes o dos ya A darse de leches, pues que no lo dude Que es una experiencia única y sobre todo universitaria Porque sales de fiestas, haces amigos No sé, apúntate No puedo decir otra cosa Yo llevo tres años y no me arrepiento en ningún momento Incluso si me hubiera roto algo con los esvinces que he tenido Me da igual Vamos, me seguiría metiendo el rugby ¡Gracias!